Es un día frío y gris en París, un clima que refleja el sentir de quienes se han reunido en la plaza Parvis Notre-Dame. Ya han pasado cuatro años desde que las llamas consumieron una gran porción de la Catedral de Notre-Dame y muchos siguen sin poder asimilar lo ocurrido. Mucha tristeza porque es una reliquia a la humanidad. Fabio Peña, un turista colombiano, vino con su familia a admirar el monumento al que todavía no hay acceso para el público debido al extenso trabajo de restauración que no ha parado desde el primer día tras el siniestro, salvo brevemente durante la pandemia. Desde aquel fatídico 15 de abril de 2019, un ejército de trabajadores se ha dado a la tarea de limpiar una a una las estatuas llenas de hollín, remover los escombros del incendio y reconstruir la bóveda dañada por el colapso del chapitel. En teoría está quedando perfecta como era, dado que están usando las mismas maderas y la idea es que la pana era perfecta para dos años. Por ahora la gente solamente tiene la opción de venir y contemplar este monumento, sentarse en esta plaza y pensar en todo lo que ha pasado. La Catedral de Notre Dame no solamente significa mucho históricamente para Francia, sino también para muchas personas en todo el mundo. Creo que es un gran esfuerzo, me parece algo muy bueno, que reconstruyan algo como esto, algo que es arte, arquitectura, o sea, invertir en algo que a mí me considero que es bueno. Un año después del incendio del 2019, el monto total de donaciones para la reconstrucción de Notre Dame ya ascendía a 928 millones de dólares. El plan sigue siendo reabrir la Catedral en todo su esplendor para diciembre de 2024. La Catedral ya estuvo una vez en ruinas. Hace casi dos siglos, cuando Víctor Hugo escribió Nuestra Señora de París, el templo gótico finalizado en 1345 estaba muy deteriorado. Pero la clásica novela fue el principio de una campaña de restauración. Sobre Quasimodo, dice la novela, la Catedral era para él no solamente su compañía, sino su mundo, el universo entero, la naturaleza toda. Prosa que refleja el sentir de muchos de los que esperan que sea completamente reconstruida. Rafael Romo, CNN París.